Vale, gente, comenzamos este gameplay de post-Apple Builder. Gente, estamos haciendo de momento el tutorial para ver un poco qué tal el juego que nos ofrece. Porque desde aquí, desde el tutorial, pues vamos a poder un poco verlo todo, ¿no? En general. Tenemos que construir cuatro casas, ¿vale? Tenemos aquí la warehouse, que entiendo que esto es como un sitio de trabajo, ¿no? Para construir, imagino. Tenemos aquí el icono para construir los diferentes edificios, tanto de comunidad, viviendas, comida y agua, recursos y tecnología. En este caso, bueno, tenemos que construir cuatro tiendas pequeñitas. Las vamos a hacer aquí como muy de corrido, ¿vale? Ahí está. ¿Y esto qué es? Esto es tienda de ciencia o algo así. No sé lo que es, no sé lo que es. Vale, vamos al lío. Que se pongan a construir, el juego está al máximo. Me recuerda mucho a otros juegos como Surviving the Aftermath. Es un poco ese estilo de juego, ¿no? Al final hay varios. Ahora mismo en el mercado hay tres, cuatro juguetes de este estilo. Mira, sí, esto es los trabajadores. Porque si os dais cuenta, aquí tengo a cuatro que están parados viviendo la buena vida. ¿Vale? Vale, de momento vamos a construir las cuatro tiendas. A ver ahora que no me ha gustado, hay una cosa que no me ha gustado del juego, más abrirlo. Que es que he tenido que repetir el vídeo porque no encontraba el icono de construir, que lo han puesto muy pequeño, ¿no? Yo creo que a nivel de, por un tema puro de accesibilidad por el resto del público y tal, o gente que a lo mejor tenga cierta deficiencia visual, estos iconos, esto tan pequeñito, es complicado, ¿eh? A ver. Vale. Vale, dice, básicamente dice que clique encima de uno de nuestros trabajadores para ver su estado, que recolecte recursos y que vea el estado de cada uno, ¿no? Por ejemplo, este tiene la felicidad a un 59%, 94% de hidratación y 93% de comida. Y que puedo recolectar recursos directamente pulsando encima de, digamos, por ejemplo, esta pila de metales. Pues aquí pongo directamente a los trabajadores y también tengo pila de madera. Yo creo que lo que voy a hacer es quitar aquí un poco de trabajadores y meto aquí a... Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar a... 4, 4 de montes que no me hace falta, ¿no? Entonces vamos de momento a sacar todos los materiales posibles, ¿no? Vamos a sacar todos los materiales posibles que se pongan a trabajar. Eh, a ver, cosas que... impresiones que me da el juego, ¿vale? No me gusta que los bordes se ven difuminados. No he visto la opción para quitar eso en los gráficos. Luego se ve como una especie de renderización de la hierba y tal que... Que tampoco me gusta mucho cuando acercan la cámara. Porque parece como que... Tiene un punteado un tanto extraño. Pero bueno, es que al final es un juego que está en una versión... Eh... Muy early access. Y bueno, este juego tiene que mejorar. Indudablemente, a ver, no tiene mala pinta. O sea, por ejemplo, la forma de llevar los recursos... Yo creo que está muy lograda, familia. Creo que está... Está chulo, la verdad. A ver, recursos y usos del agua. Las unidades necesitan agua. Tú puedes coger agua de un pozo. Nada, básicamente nos está diciendo que hay que construir un pozo. Para que no pasen sed. Entonces, tendremos que ir aquí... Big Ten, Big Ten, Foot and Water... Tenemos... Eh... Esto, ¿no? Small Pumba. Siente ese... Sí, es esto, es esto. Vale, pues está aquí, ¿no? Como ahí hay en el centro. A ver, lo voy a poner ahí encima de la roca. A ver qué pasa. No, desaparece por arte de magia. Una maravilla. Genialidad, genialidad. Tenemos que poner trabajadores, ¿no? Entonces, voy a quitar uno de aquí. Mira, lo dejo así. Así lo tengo igualado. Y aquí ponemos a dos. A trabajar en... Aquí. Además, mira, máximo admite cuatro trabajadores. Yo creo que con dos va bien para tener ahí recursos a muerte. La madera la cojo muy rápida, ¿no? Entonces... Siento como que el metal me cuesta un poquito más. Entonces, vamos a quitar uno. De aquí. Y lo vamos a poner a trabajar para que vaya un poquito más rápido. Venga, construid. Construid. Vamos a darle un poquito de velocidad. Construye, construye, construye. Venga, ya. A tope. Vale. Ahora hay que coger comida. Hay que coger como unas vallitas que hay, ¿no? Vale, puedo coger hasta dos. Pues nada, vamos a quitar de aquí dos. Y lo vamos a poner aquí. Puedo coger más comida. Incluso, como vamos de... Comida 27 de... 26 de 350. Aquí no he editado trabajadores, no. Produzco 48 al día. No sé si habrá alguna pantalla estadística para decirme, oye, pues consumes tanto, tal... De momento creo que no. De momento creo y siento que no. La comida lo que sé es que no deja de bajar. Creo que se han ido a dormir, ¿no? Se van a echar... Vamos a darle velocidad porque sí, se van a echar a dormir. Me gusta mucho la sensación de que se meten ahí dentro de las cabañitas y tal. Me parece un detalle del juego. Me gustaría que la cámara se pudiese mover y acercar más para ver si realmente están ahí dentro, ¿no? Porque ahora mismo no se puede ver. Pero bueno, tuquillos de los developers para decir, mira, nos ahorramos una animación y quedamos del copón. Vale. Vale, gente. Madera tengo mucha ahora mismo. Entonces, voy a quitar dos de madera. Y vamos a poner a un par de trabajadores extra y a pillar comida. De hecho, este de momento lo puedo quitar y lo mantenemos en la madera. Y vamos a pillar la comida. A ver. Comida 28 de 100. Va subiendo rápido, ¿eh? Va subiendo rápido. 58. 73. Oye, como curran, ¿eh? Ahí ya lo tengo. El corazón de la colonia. Oye, de Oniscien's Tent. La tienda esta con la que comienzas al principio. Prove información sobre el consumo, el control de raciones y las horas de trabajo. Tú puedes... Como aumentar o... Como aumentar la... El tema de la tecnología de la colonia. Es de aquí. A ver. Sí, es como que esta tienda también se utiliza para tema de tecnología. Tema de tecnología. Mira. Esta es la que se usa para... Para el tema de subir la tecnología de la... De mi... Colonia. Me pide 100 de comida avanzar y 150 de metal. Ya lo tenemos. Menos mal que antes me he puesto a muerte a sacar metal porque va más lento. Dice recursos avanzados de comida. Tú puedes construir estructuras para proveer de alimento. La greenhouse provee de un gran... Una gran cantidad de comida usando recursos y tal. Vale. Venga, vamos a hacer la greenhouse. ¿Dónde la tenemos? Aquí. Una buena alternativa a las... A las berries. A las bayas. Eh... Me falta metal. El metal en este juego ya estoy viendo que va a ir muy lento. Muy lento. De comida ahora mismo voy sobrado. Eh... Es que mira, o sea... Tengo a gente, eh. Tengo a... A bastante gente. De hecho, yo creo que ahora mismo... Es que de madera voy casi al límite. Entonces, todo dios a currar aquí al metal, ¿no? Es un poco lo que... Es que necesito 120. O sea, me voy a tirar... Me voy a tirar un buen ratazo hasta conseguir los 120. Vamos a darle velocidad a esto. Vamos a darle velocidad porque si no vamos a ir a... A la... A como una tortuga. Vale, ya llevamos 120. 120 lo podría hacer ya, ¿no? Me pide 50 de madera. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Que nos emocionamos, familia. Vamos a meter aquí a un par de... A un trabajador. A uno de madera. Y a otro para construir este edificio. Vale, vamos a darle velocidad para que lo construya. O sea, creo que de comida voy sobradísimo. O sea, es que yo creo que con uno me vale, ¿eh? En estos momentos. La verdad. Vale. Esto, ¿cómo? De Chris no sé lo que significa, pero parece ser que esto es un árbol como de... De leyes. Y que puedo... Poner una ley al día. Vale. Vamos a ver. O sea, en teoría, aquí. Aquí tengo lo de las leyes. No sé si me manda... Un decreto. Tengo... Tengo que hacer un decreto. Goods from the Western Land. Goods. Vale. ¿Qué le doy aquí? No sé si tengo que darle aquí. Reutilizar para el agua. Reutiliza el agua para lavarte. Reduce el consumo de agua un 5%. Y luego tengo que hacer esta. Esto es para conseguir comercio. Pero tengo que esperar 24 horas. Tengo que esperar de momento 24 horas. Estos los voy a quitar de aquí. De momento. Y les voy a poner aquí a currar a metal. Porque el metal va tan lento que... Cuanto más... Rápido, mejor. Esto tengo que esperar 22 horas del juego. Entonces vamos a darle velocidad al juego. Vamos a ver. Vamos a hacer ese decreto. No está mal el juego. Es cierto que... Si tuviese que elegir entre este y un Surviving the Aftermath o otro juego. ¿Cómo se llamaba el otro? A ver. Espera. A veces la búsqueda un poco de... En Steam muy rápidamente. Desde el móvil. Si pongo Surviving the Aftermath. En Steam... Ah, ¿cómo se llama el que se parece mucho? Que a mí me gustó mucho además. Porque aquí en la zona en que te ponen Steam. O similares a Surviving the Aftermath. A ver. A ver si lo veo. Productos similares. No me sale. No me sale. Que yo os quería decir. No me sale. Pero el caso es que bueno... Creo que puede ser un buen juego. Pero creo... Hostia. Pero ya estoy de metal a tope. A ver esto. Creo que es un buen juego. Pero creo que le falta... Ese poquito... El salto de calidad. Yo creo que de momento... Mira. Esto me da... Para scrapear. Necesito... No sé dónde tengo metal, ¿eh? Familia. Mira. Un puente. O sea. El juego yo creo que está guapo. O sea. La verdad. Las cosas como son. El juego está... Está muy guapo. Es que tengo el metal al máximo. O sea. Voy a dejar uno por aquello de tal... Y ya está. Comida. A muerte. Vale. Vamos a darle velocidad. Ya. Me debe faltar poquito. 11 horas. Que... Que... Que es un juego yo creo... Cuando esté ya más avanzado... Con más updates, etc. Este juego va a molar. Este juego va a molar. Que puede merecer ahora la pena comprarlo... Porque lo vais a pillar de salida más económico... Cuando esté el juego más avanzado. Sí. A mí este tipo de juegos... Por lo general me molan. Me parecen muy entretenidos de jugar... Pero es que yo soy un friki de los City Builder y Estrategia. Creo que de mi canal de YouTube... Los últimos 3 juegos... Incluido este van a ser de gestión y tal. O sea que... Que por cierto os recomiendo mucho... Los dos vídeos anteriores que he subido a mi canal de YouTube... De gestión y survival, etc. Que vais a flipar. Bueno, uno es de guerra, ¿vale? Pero vais a flipar. Si os gusta el género. A ver, vamos a ver cómo va esto. Me he quedado una horita. Ya me he quedado aquí. Y le damos... A Goods from the Westerland. 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 Ahí lo tenemos. Vale. Tenemos que recolectar recursos avanzados. Vale. Tenemos que construir dos edificios. ¿Será este Scrap Collector? Sí. Lo voy a poner por aquí porque es que yo creo que es para esto. ¿No? Lo voy a poner por aquí. Ahora se van a ir a dormir. Vamos a darle un poco de velocidad a esta gentucilla. Vamos a darle velocidad y hacemos el Scrap Collector. La demo tiene una campaña. La gente la ha estado viendo. Está por hacer vídeo de la campaña. Pero digo, es que así no vamos a ver bien el juego, ¿no? Porque en realidad la gente lo que quiere ver es hasta dónde llega la profundidad del juego, etc. Entonces, por eso me he ido directamente a tutorial. Porque al final se ve un poco lo que el juego te va pidiendo, etc. Es cierto que a lo mejor la campaña también es algo que da valor y tal. Pero yo creo que cuando jugamos a City Builder a todo el mundo nos gusta más el modo sandbox libre, etc. Que un modo en el que te van diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo tú. Mira. Recursos. Aquí marcamos lo que queremos coger. Vamos a meter aquí a gente. Está muy bien porque yo imagino que pillara toda esta zona. Irá pillando recursos de varios lugares. Está muy interesante, la verdad. Esto me ha molado, ¿eh? Me ha recordado un poco a Frostpunk. El tema que tenía en las casas esta de los edificios de recursos. A ver. Bueno, joder, si tengo la greenhouse vacía. Este es mi nivel, ¿eh? Consume 10 de agua a la hora. Y por trabajador consigue... ¿Esto qué es? No, no, no. Quita, quita. No destruyas. El metal. La pila de metal. Yo no sé si es necesaria realmente ahora mismo teniendo esa gente trabajando ahí. Creo que esto no coge madera. Esto no coge madera. Tengo aquí... Tendría que coger algo de madera, ¿no? Gente. Por lo menos una personita ahí pillando madera. Bueno. Mira, una personita justo. Construir lumberjack. Vamos a ver qué es lumberjack. Para pillar madera de los árboles. Lo voy a poner también por aquí porque aquí hay mucho árbol. Al final es en vez... Es como... El típico para talar. Para talar, básicamente. O sea, tenemos un edificio desde donde obtienes tres recursos. Optimizas el número de trabajadores para obtener tres recursos diferentes. En vez de tener... Pues lo típico. En una pila de metal que te pide seis trabajadores solo para metal. Aquí metes uno y encima pillas tres recursos. Madera. En vez de ir una a una a la montañita, pillas seis trabajadores. Metes aquí a los trabajadores que sean y van pillando ya madera de los árboles. Y no tienes que estar tan encima de... Igual que esto, ¿sabes? No tienes que estar súper pendiente del tema. Que por cierto, me sobra directamente comida. O sea, es que de comida voy muy sobrado. De agua creo que voy un poco más justito, la verdad. Pero bueno, venga, vamos a darle velocidad. Vamos a terminar este edificio. Vale. Vale, de momento solo tengo... Recolecta partes. No sé qué son las partes. He dejado velocidad. Collect parts. ¿Qué son parts? Es que no está subiendo. El tema es que no veo que suba. Porque si voy aquí a recursos, lumberjack. Estos son depósitos. O sea, debería pillar, ¿no? De alguna forma. ¿Esto qué es? Esto es el salvado, ¿no? Imagino. Collect parts. Me ha dejado eso un poco descolocado, ¿eh? A ver, parts no va a ser metal. Es oeste oeste. Vale, vale, vale. Parts es el tema del tornillo. Entonces, voy a hacer así. Y vamos a ver. Creo que ya se han puesto a ello. O eso, o eso espero. Se están yendo para allá a trabajar. Sí, 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 sí. Ya están pillando ahí. Es que metal tengo. O sea, que metal lo voy a quitar directamente. Metal tengo... Tengo el almacén lleno de metal. Voy a poner comercio con extraños en el Westerland, ¿vale? Tenemos que hacer ahora el edificio. Imagino estará aquí en... Google Trade Post. Vale, espera, espera. ¿Dónde está el Trade Post? ¿Dónde está el Trade Post? ¿Dónde está el Trade Post? ¿Cómo? A ver, show. ¿Dónde está el Trade Post? ¿Estarán...? ¿Estará por aquí en algún lado? ¿O dándole alguna... algún... Lo del Trade Post? ¿Estará dándole el click a algún edificio que esté medio derruido? Aquí. Mira, mira, Trade Post. Venga, construir. Oye, esto me ha... Esto me ha molado mucho. Esto me ha molado mucho, la verdad. Vamos a darle velocidad al asunto. Ya va a bajar el metal, ¿no? Me parece. No sé lo que me pedía el... El Trade... Este, pero creo que ya va a bajar el metal. Entonces, yo creo que en breve lo podríamos volver a poner. Venga, construyan, por favor. No tengo constru... Claro, es que no tengo constructores. Así no van a construir... Nada. Vaya lagueada me está dando el juego, ¿no? Vale, gente. Volvemos. La verdad es que en aumento he tenido que reiniciar el ordenador y todo. Porque no me iba la finalización del gameplay. Y gracias a Dios que había partidas guardadas. He tenido que hacer este molino porque estaba muy mal de agua. O sea, el agua es algo que en este juego... Es un recurso que vuela. Directamente vuela. O sea, no dura. No dura apenas. Y otra cosilla que os quería... Espérate que ahora tengo que asignar un poquito de todo aquí. Otra cosilla que me ha llamado un poco la atención es que antes yo podía moverme con AWSD. Lo típico. AWSD. No me ha ido al principio y ahora por fin me funciona. Al final el juego está en la versión 0.10. Y bueno, yo entiendo que... Uy, mira, ahora me deja hacer un poco más de zoom. Antes no me dejaba. Creo. Pues sí, no lo sé. Ya el juego al final está en desarrollo tal. Yo creo que puede ser un buen juego. Pero bueno, al final es normal que como cualquier desarrollo pues tenga sus pequeños... Sus pequeños bugs. Necesito aquí trabajadores. Me voy a quitar a dos y me pongo ahí a dos fijos y a currar aquí en el campamento este de comercio. Venga, gente. A tope. Yo creo que ahora puedo hacer más zoom, la verdad. O sea, no sé si es un tema... Aquí se ha quedado uno con el meneíto en este post-apo builder. Se ha quedado uno ahí con un meneíto que ha dicho yo ya no voy a currar. Me voy con mi bidón a la espalda y mi palo en la espalda y de lujo. Genial, ¿eh? Me mola el post-apo builder este. Vale, gente. A ver cómo va esta gente. Currando a muerte. Ahí, a toda velocidad. Vale. Vale, me pide ahora que haga depósitos para los... Madre mía. Es que le estoy dando al nest y a height y no... Me dice que me dé un paseo, ¿no? Definitivamente, gente, ahora sí que dejo aquí el gameplay. Espérate, vamos a hacer una cosa. Guardo partida. La he guardado. La voy a cargar. Esto es como el truco del almendruco. A ver si funciona. Y no va. No va. Ah, mira, mira, mira. Ahora sí ha ido. Madre mía. Esto es una locura, ¿eh? Pues nada, continuamos, continuamos. Reclutar nuevas unidades. Vale. Tengo que hacer un nuevo decreto. Este juego es una... Esto es una locura. Un nuevo decreto que es... New... Abierto a nuevos supervivientes. Venga. Finaliza. Fin del tutorial básico. Me cago en vuestra vida. Ya está. Ya no va. Le estoy dando y ya no va. Gente, ahora ya sí que me voy. Esto ha sido una locura. Nada, gente. Espero que os haya morado este post-apo builder. No le deis importancia a los errores de la demo. Al final es una demo. Está en una versión 0.10. Y hay que esperar, hay que esperar. Pero bueno, está bien. Tiene buena pinta el juego. Tiene buenas bases. Vamos a ver si ofrece algo diferente en comparación con la competencia que hace. Survivals, Easy T Builders, Post Apocalípticos. Y nada, gente. Apoyad con un buen licazo al vídeo. Siempre ayuda a que llegue a más gente. Y si os mola el canal, pues suscribíos, gente. Os espero en el próximo vídeo. Que paséis un buen día, gente. Chao.